bueno vamos a hacer un pollo les voy a enseñar ahora exactamente este pollito es menos como menos de dos libras este pollo vamos a secarlo bien muy bien secadito les voy a enseñar cómo se hace para abrirlo como lo hacen unos de este como paloma nada más como se hace sencillo sin tanta sin tanta preocupación sin cortarlo para hacerlo en el grío lo vamos a preparar bien ok entonces como nosotros ellos también tienen aquí su espina dorsal lo vamos a trabajar aquí ok aquí está toda la espina dorsal son los vamos a llevar las dos vamos a cortar aquí donde está todo hasta abajo así todo la espina dorsal hasta abajo con las tijeras luego del otro lado igualmente nada más donde está la espina y eso así lo sacamos y nos vamos hasta abajo necesitan unas tijeras para pollo o queremos tengan filo y eso aquí está si todo lo que se espina dorsal el pollo entonces así nos volteamos ahora ven que esto ya está esta parte pero nos falta esta para esto es un poco aquí es un truco ok aquí están unidas las dos alas de aquí entonces le vamos a abrir aquí un poquito y le jalamos para que se salga de aquí el hueso de el medio que es la que une las alas y la eta ven aquí está después de sacar todo el hueso lo puedes dejar así para que tenga más estabilidad yo así lo dejo ven entonces ya tienes tu pollo bueno entonces ya tenemos nuestro apoyo así para hacerlo creo entonces ahora lo que necesitamos hacer es prepararlo para marinarlo y para marinarlo mucho lo marina así con él con el este el cuerito sin abrir no vamos a agarrar un cuchillo cualquier cuchillo que tengan y le vamos a aplicar un poco despacito la pechuga las piernas así nada más para que le entre el sabor y lo vamos a dejar marinado toda la noche para que mañana lo llevemos a cocinar al al grillo así para que le entre bien la el sazón de todo aquí un poquito nada más que no se vaya a meter y vamos a usar un poco de orégano para darle buen sabor y lo vamos a dejar marinando en poquito vinagre vinagre blanco ok y voy a hacer dos pollitos entonces vamos a hacer una table spoon para los pollos por la mitad del table spoon no tan llena así un poco de paprika paprika y un poquito de vinagre con ese nomás para que se haga la mezclita y lo dejamos ok, agarramos nuestra mezcla y se la ponen empezamos a untar en las todos los lados en las coyunturas nuestro pollito para que esté bien bien marinado y lo ponemos en una bolsa así para que se marine toda la noche tenga buen sabor oh 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 oh